Música Yo me llamo Jennifer Estefanía Villón Domínguez, tengo 22 años, vengo de la provincia de Santa Elena. Yo me enteré por medio de una publicación por el Facebook, yo vine, la atención fue muy buena, mi niño fue elegido para cirugía del paladar, a pesar que él no tenía problemas para alimentarse, pero esta operación le va a cambiar más la vida a mi hija. Yo le agradezco a la fundación y al hospital León de Serran, porque la atención es muy buena, son excelentes médicos. Música 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 Música